Saludos a Youtube y a todo el mundo, ya saben, aquí DJ Maik Ay normal, una toma abierta por favor Saludos a todo el mundo que nos ven Youtube, esta es la fiesta de Raberama 2007 Y un saludo hasta aquí a la boba, verdad que si nena Ay es una sosa Ay me están dando unos cuatornos Unos cuatornos Vamos al daño Tienen unas manotas que habían de ver Vean, vean Saludos Ay